Mucha gente confunde los términos cemento y hormigón. El cemento es un polvo gris, fino, que se usa para hacer hormigón. Además es un ingrediente del mortero que se usa para colocar ladrillos. También se utiliza para pavimentar carreteras, construir presas o revestir embalses. Vamos a ver este material de trabajo. El proceso comienza en la cantera de piedra caliza. La piedra caliza que está cerca de la superficie tiene un alto contenido de sílice, hierro y óxido de aluminio. A mayor profundidad, la piedra caliza es más pura, contiene menos de esos minerales y más carbonato de calcio. En esta fábrica se usan ambos tipos de roca, variando las proporciones para hacer diferentes tipos de cemento. Los operarios perforan la pared de roca y colocan explosivos en los agujeros. Por razones de seguridad, los operarios deben colocarse detrás de la zona que están volando, manteniendo una distancia de al menos 50 metros. Después de la explosión, las palas entran en acción. Cargan las rocas en bolquetes con capacidad para 50 toneladas. A continuación, llevan su cargamento a la planta de cemento cercana. En la planta, los bolquetes vacían las rocas en lo que se llama trituradora primaria. La trituradora primaria la reduce al tamaño aproximado de pelotas de tenis. Un chorro constante de agua evita que el polvo se acumule y se deposite sobre las tolvas. A partir de ahí, una cinta transportadora lleva las rocas hasta una trituradora secundaria que la reduce al tamaño de pelotas de golf. Las rocas ricas en carbonato de calcio y las bajas en carbonato se trituran por separado. Ahora es el momento de mezclar ambas. La proporción varía según el tipo de cemento que se haga. Esta máquina llamada Tripper hace montones de las proporciones requeridas. A esto se le denomina mezcla pura. A continuación, una recuperadora carga la mezcla en una máquina llamada trituradora de rodillos. Dependiendo de los minerales presentes de forma natural en la roca triturada, la fábrica añade minerales extra como sílice y hierro. Ciertos tipos de cemento también requieren óxido de aluminio. El rodillo mezcla y tritura los ingredientes uniformemente, produciendo un polvo de roca seco al que llaman comida cruda. Ese polvo pasa a una precalentadora. La temperatura del polvo es de 80 grados antes de entrar. En 40 segundos, está 10 veces más caliente. Así comienza el proceso de unir los minerales, que más tarde se endurecerán cuando se hidraten con agua. La precalentadora está equipada con un calcinador rápido. En unos 5 segundos, elimina el 95% del anídrido carbónico del polvo a través de una reacción química. Esto aísla la cal, que es el elemento más importante del cemento. El polvo pasa a un horno giratorio, un enorme horno cilíndrico que lo mueve de arriba a abajo. El horno gira a unas dos vueltas por minuto para garantizar que el material viaja a la velocidad adecuada. La llama de gas del quemador, que está en el fondo, arde a unos 1700 grados centígrados. Cuando el polvo que se aproxima a él alcanza los 1500 grados, se fusiona en piezas como cánicas que se denominan clinker. Cuando el clinker sale del horno, unos ventiladores grandes lo enfrían hasta una temperatura de 60 grados. Es importante enfriar el clinker rápidamente para obtener cemento de calidad. A partir de ahí, el clinker pasa a la zona de almacenaje. La última etapa en la fabricación del cemento es el triturado final. Se añade yeso al clinker. La cantidad precisa varía según el tipo de cemento que se fabrique. El yeso retrasa el tiempo que tarda el cemento en fraguar, para que pueda trabajarse hasta dos horas antes de que endurezca. Los molinos de rodillos para cemento se llaman molinos de bolas, porque contienen bolas de metal, unas 150 toneladas en los molinos más grandes. A medida que el rodillo gira, las bolas aplastan y trituran el clinker y el yeso para crear un polvo fino. Así se hace el cemento. No es un trabajo muy duro. No es un trabajo muy duro.